Bueno Manuel, contanos un poquito cómo está el plantel, cómo quieren estar trabajando. Bueno, hoy por hoy tenemos una baja de este partido. Tenemos a Laureano Tello con Néstor Ripal, bueno, importante. Bueno, Alexis Cabrera con una lesión del actor, tres mínimas, y otro partido el mismo que voló bien. Y bueno, tenemos a Vangelisti con una leve lesión en el tendón de Aquiles, que está en tratamiento y está evolucionando favorablemente. Entonces, después todo el equipo está entero, está confiado, y bueno, están muy unidos, más unidos que nunca, y con el objetivo del ascenso. Están todos con eso, así que estamos con eso. Así que bueno, el apoyo de todo el club está brindando lo mejor para nuestro futbolista. Gracias.